¡Suscríbete al canal! 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 La técnica Respouse, que prácticamente lo que significa su palabra es una pausa, una pausa de descanso, descanso de un cierto tiempo, descanso de 10 segundos, 20 segundos, un minuto. Prácticamente se lleva viniendo, se está haciendo desde hace muchos años, sobre todo por los preparadores más conocidos a nivel mundial. Ahora, tenemos a Hanni Rambos, preparador muy conocido, ¿no? De las actuales, ya hay que darle el Mister Olimpia, bueno, actuales, este año ha sido Philips, pero ya hay que darle, ya es mi buen día. Y prácticamente le innova del sistema de entreno FST7, que prácticamente no es otra cosa que un sistema en el que invoca la Respouse. ¿Vale? Coge un peso en el que le permite meter entre el 80 y el 90% durante la repetición máxima y adquiriendo descansos cortos, menor de lo que es capaz el metabolismo de recuperar la ATP. O sea, si la ATP máxima se recupera al 100% en 3 minutos, 180 segundos, 2 minutos al 90%, fijaos lo poco que hay de 2 minutos a 3 minutos. Se recupera muy poco. En cambio, desde el minuto cero hasta el segundo 20 o 30 se recupera muchísimo. Entonces se escoge no descansar más de 30 o 40 segundos en 3 series, con el mismo peso, ¿eh? Esto prácticamente va agotando las fibras musculares, no va dejando al ATP, nuestra energía primordial para trabajar las fibras de potencia, no las deja recuperarse al máximo y por lo tanto, digamos que va añadiendo estrés a las fibras musculares por la ley de Geneman y al final acaba siendo un reclutamiento total. Fijaos, ¿eh? La superserie o la triserie, que tantos años, esa sí es de nuestra época prácticamente, desde los años 80. La superserie, pues más o menos lo mismo. Te pasas de un ejercicio a otro, o bien triserie, 3 ejercicios sin parar, y entre cada ejercicio el tiempo de cambiar de máquina te lleva unos 15, 20 o 30 segundos. Tiempo no suficiente para recuperar la ATP. Es un respause. Serio gigante, a partir de 4 series hacia arriba, o como bien uno de los maestros en la serie gigante, como es Milo Sartre, establece hasta 10, 15, 20 ejercicios sin parar, sobre todo a nivel profesional, ¿no? Cuerpos que están muy preparados, metabolismo que están muy entrenados. Prácticamente lo que hace es ir cambiando de ejercicio, haciendo series en cada tipo de ejercicio, y entre el cambio de ejercicio, pues prácticamente no te lleva más de 10 o 20 segundos. Es un respause. Ahora, cuando hablamos de descendentes, eso ya es diferente. Pero respause prácticamente ha sido la técnica más utilizada mundialmente. Y ahora, las evidencias, sobre todo a raíz de todas las lesiones que ha habido, ¿no? Roturas musculares, retiradas de la competición. Quizás si no estáis muy, muy, muy metidos en el mundo profesional, pues no conocéis mucho. Pero yo puedo decir muchísimo que se han retirado de la competición por roturas musculares. Bíceps, pectorales, sobre todo. Entonces, ¿y por qué? Porque, bueno, vamos un poco de ciencia básica a la hora de la hipertrofia. Prácticamente, para crear hipertrofia muscular, prácticamente solo nos hace llevar a un objetivo, ¿no? Y es que la célula, la célula muscular, se adapte, ¿vale? Dentro de las dos hipertrofias, sí hay que decir que tenemos dos tipos de hipertrofia. La funcional o sarcomérica, que es la real, donde se crea una fibra muscular. Esa que incluso cuando dejes el culturismo, las pesas y bajes, 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 siempre mantendrás tu músculo. Esa es funcional, es difícil perderla. Y la sarcoplásmica, que como bien su nombre dice, es esa célula funcional llena, inflada de agua, carbohidratos, minerales, lo que entra dentro de la célula. Potasio. Claramente hace falta más fibras funcionales para que haya más hipertrofia sarcoplásmica. Pero cuidado, cuando leemos un artículo en internet sobre la hipertrofia, ¿a qué tipo de hipertrofia se está dirigiendo? Es que he leído este artículo que habla de que este, mira, mira el entrenamiento, mira cómo va, cómo va, es muy poco peso, muy poco peso, pero muchas repeticiones y tal, y acaba reventado. Reventado porque te deja sin ATP y una agujeta es enorme por la cantidad de movimiento y contracciones y laceraciones, pero poco han intervenido en ese entrenamiento tan largo, con poco peso y tantas repeticiones, la hipertrofia ha funcionado sarcoplásmica. Es más, una hipertrofia sarcoplásmica, entonces no tiene nada de malo, hay que entrenarla, pero tenemos que tener cuidado de qué hipertrofia se refiere. Hoy en día, al contrario, con los años 70, 80 y cerca de los 90, solo se entrenaban las fibras de potencia, solo se entrenaba la hipertrofia sarcomérica. Esto eran series de muy pocas repeticiones, pero también había muchas lesiones y muchas roturas musculares. A partir de los años 90 hacia adelante es cuando más eco se hace, la serie gigante, la superserie, la respawn, las técnicas FST7, todo, y aplicando una de las leyes de la hipertrofia, como es el tiempo bajo tensión, pues se produce más hipertrofia funcional y más hipertrofia sarcoplásmica. Y podemos ver cómo hoy en día en los escenarios los cuerpos son más grandes, más redondos, quizás sin esa dureza extrema que se llevaba en los años 70-80, porque hay más hipertrofia sarcoplásmica. Están duros, están secos, pero están más llenos, como un aspecto más hinchado. Y es porque hoy en día se entrena, se recluta, además de las fibras 2 de potencia, se reclutan las fibras tipo 1 también. Más de lo mismo. Prácticamente, el indagar en este tema es prácticamente más de lo mismo, pero yo os lo explico. Cuando se sabe el 100% de una RM o el 90% de una RM, ya sabemos que con ese peso, por ejemplo, una sentadilla ya que soy de pie, si yo bajo con un peso que solo me permita hacer una repetición máxima ni una más, prácticamente todos los tipos de fibras musculares se van a reclutar para levantar esa intensidad. Casi los 7 tipos de fibras musculares. Algunos dirán, no Raúl, son 2. 2 mantienen la ciencia para hacértelo de forma más sencilla. Fibras tipo 1, fibras tipo 2, dentro de las tipo 2, A, X, 2B, C, ¿vale? Pero ya está 7 tipos de fibras, ¿vale? Pero para no hacerlo tan complicado, se resume a dos tipos de fibras. Todas se reclutan y como básicamente las fibras que más cantidad de miofibrillas contienen, por lo tanto, son las que más se desarrolla, son las fibras tipo 2B, hace falta un peso máximo para que lleguen a reclutarse. Como sabéis, siempre hay un orden de reclutamiento o bien llamado ley de genema. Quiere decir que yo empiezo con mi propio peso a subir y a bajar y obviamente mis fibras musculares están frescas y mi cuerpo, como es una máquina eficiente energética, pues va a utilizar solo las fibras tipo 1. ¿Para qué va a gastar energía en utilizar otro tipo de fibras? Y a medida que esas fibras se van cansando, van entrando otro tipo de fibras. Así, cuando lleve 200 repeticiones con mi cuerpo, mi cuerpo cada vez va a pesar más. Y va a llegar un momento en el que no voy a poder levantarlo. Y ahí va a ser al final cuando se van a involucrar las fibras tipo 2B, que son las que más cantidad de miofibrillas tienen y son las que más aumentan la síntesis proteica y son las que crecen funcionalmente. ¿Vale? Hipertrofia real. ¿Qué pasa? Que necesitamos utilizar ese peso máximo al 70-80% en el que nos va a llevar dolores articulares, roturas musculares, bajar la frecuencia de entreno, vas a tener que entrenar un músculo cada semana o cada 10 días porque no vas a poder del dolor o de la lesión que te va a producir el tendón. Y esto es el problema. Entonces, por eso, vuelve a nacer el famoso o la famosa, el famoso sistema Respaus. Bautizado, repito, serie gigante, super serie, SST de Patriotour, serie gigante de Milos, F77D, Annie Rambo, ¿vale? Todo es lo mismo. Y se basa en, efectivamente, trabajar con menos peso, el 50 o el 60% de una RM, incluso el 30% de una RM. Lo que pasa es que el 30% de una RM no conlleva a trabajar demasiado las fibras tipo 2B de potencia. Pero trabajando entre 50 y 60% es mejor. Por lo tanto, os voy a poner un ejemplo básico. Para que lo entendáis. Prácticamente, para llegar a las fibras tipo 2, que puede ser A o B, la que más cantidad de mi ofibrillas tiene, pues, tenemos que trabajar aproximadamente entre el 80, 80, 85, 75, ¿vale? Es muy difícil predecir un porcentaje exacto. Esto prácticamente es fácil. Prácticamente, una serie en el que nos lleve a trabajar como media a 10 repeticiones al fallo, aproximadamente, indica eso. Entonces, si nos remontamos años atrás, sobre todo cuando yo empecé y hacíamos una serie, calentábamos bien y en el primer ejercicio en el press de banca, por ejemplo, decíamos, bueno, podemos empezar, ¿vale? Y yo voy a buscar, venga, vamos a ponerlo, press de banca. Y vamos a buscar la primera serie que me lleve a 12 repeticiones al fallo, al fallo momentáneo, ¿vale? El fallo momentáneo es ese fallo en el que sabes que esa casi no vas a llegar o la próxima no vas a llegar. Ahí va a estar. ¿Qué hacemos? Descansamos, depende del músculo, si es pequeño, un minuto, si es mediano, un minuto y medio, y si es grande, dos minutos. Aunque hoy en día, hoy en día prácticamente se prefiere descansar dos minutos en todo, ¿vale? Para tener el 90% de la ATP. Estoy hablando de este sistema, ¿vale? Sobre todo a través del canal YouTube de Más Músculo que uno siempre, siempre dice, se sale, pero es que eso no es así, no, no. Este sistema estamos hablando. Necesitamos descansar el tiempo necesario para recuperar la ATP. ¿Para qué? En la segunda serie yo añada más peso y puede hacer 10 repeticiones al fallo. Esto suena, ¿verdad? De toda la vida de Dios. Descanso dos minutos para recuperar bien la ATP y me voy a mi tercera y última serie, tercera o cuarta, tercera o última serie, pues voy a intentar, tercera serie, y voy a intentar hacer ocho repeticiones. Ocho repeticiones en un prebanca, en cualquier cosa, una sentadilla, tiene su riesgo, el riesgo de que te lesiones, pero prácticamente para que en todas las series haya un reclutamiento de las fibras de potencia, hace falta trabajar con ese peso submáximo para poder llegar a ellas, Por la ley de reclutamiento o ley de genema. ¡Suscríbete al canal!